Hola, estamos en la semana número 3 del día lunes de nuestro estudio Confiando en Dios a pesar del sufrimiento Nuestra lectura el día de hoy será En el libro de Romanos capítulo 8, los versos del 18 hasta el 39 Nuestro devocional estará en el libro de Romanos capítulo 8, el verso 18 Vayamos a nuestras citas Y dice Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios Porque la creación fue sujeta a vanidad No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción A la libertad gloriosa de los hijos de Dios Porque sabemos que toda la creación gime a una Y a una está con dolores de parto hasta ahora Y no solo ella, sino que también nosotros mismos Que tenemos las primicias del espíritu Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos Esperando la adopción La redención de nuestro cuerpo Porque en esperanza fuimos salvos Pero la esperanza que se ve No es esperanza Porque lo que alguno ve A qué esperarlo Pero si esperamos Lo que no vemos Con paciencia lo aguardamos Y de igual manera El espíritu nos ayuda En nuestra debilidad Pues qué hemos de pedir Como conviene No lo sabemos Pero el espíritu mismo intercede por nosotros Con gemidos indecibles Más el que escudriña los corazones Sabe cuál es la intención del espíritu Porque conforme a la voluntad de Dios Intercede por los santos Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es A los que conforme a su propósito Son llamados Porque a los que antes conoció También los predestinó Para que fuesen hechos conforme A la imagen de su hijo Para que él sea el primogénito Entre muchos hermanos Y a los que predestinó A estos también llamó Y a los que llamó A estos también justificó Y a los que justificó A estos también glorificó Y pues diremos a esto Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? El que no es catimón Ni a su propio hijo Sino que lo entregó Por todos nosotros ¿Cómo no nos dará también Con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos De Dios? Dios es el que justifica ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió Más aún El que también resucitó El que además está a la diestra De Dios El que también intercede por nosotros ¿Quién nos separará Del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia O persecución O hambre O desnudez O peligro O espada Como está escrito Por causa de ti Somos muertos todo el tiempo Somos contados Como ovejas de matadero Antes En todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Por lo cual estoy seguro De que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Amén Palabras claves Aflicciones No son comparables Venidera Manifestarse La gloria El capítulo número 8 Del libro de Romanos Nos invita a vivir en el Espíritu Nos recuerda Que a los que estamos en Cristo Jesús Ninguna condenación hay Es los que viven De acuerdo A Cristo Jesús Y no se trata De lo que nosotros Hagamos O hayamos hecho Sino lo que Cristo hizo En la cruz Así que El caminar En Espíritu El permanecer En Cristo Y en su palabra Nos dice Que ninguna Condenación hay Este capítulo Nos exhorta A vivir En esta nueva naturaleza A permitir Que el Espíritu Nos renueve Es este Espíritu El que nos va a ayudar A caminar En la verdad La ley Del Espíritu De vida En Cristo Jesús Nos libertó De la ley Del pecado Y de la muerte En los versos Del 5 al 8 Observamos Salvación Fe Misericordia Somos guiados A la verdad La Biblia dice Pero yo les enviaré Al Consolador De parte del Padre Cuando Él venga Les dará testimonio De mí Él es el Espíritu De verdad Que viene Del Padre Juan 15 26 Como no somos Del mundo No amamos Del mundo Ni las cosas Del mundo Los que viven En el mundo Buscan las cosas De la carne Que son del mundo Y no pueden Agradar a Dios En los versos Siguientes Nos alienta Nos edifica Que aquel Que fue capaz De levantar De los muertos A Jesús Morará en nosotros Tremenda verdad Maravillosa promesa De que Él también Le dará vida A nuestros cuerpos Por medio Por medio del Espíritu Que en nosotros Vive Los versos 12 y 13 Nos exhortan A no vivir Como antes vivíamos Sino a ser Transformados Mediante el Espíritu Dejando morir Nuestra antigua naturaleza Todo Todo ese deseo De la carne En los versos Del 14 al 21 Nos habla De bendición De redención Vida eterna Separación Padecimientos Observamos Al Padre Al Hijo Al Espíritu Santo Observamos Que los que son guiados Por el Espíritu Somos Confirmados Ser hijos De Dios El Espíritu Que recibimos Fue para que nos Liberara de la esclavitud En donde vivíamos Él da testimonio A nuestro Espíritu Esto nos convierte O de esta forma Confirmamos Que somos Hijos De Dios Y si somos Hijos De Dios También somos Cuerderos En Cristo Jesús Y así como Cristo sufrió Nosotros también Padeceremos Sufriremos Pero nada De lo que vivamos Aquí En este mundo Se podrá comparar Con la gloria Que recibiremos Cuando vivamos Con Dios En los versos Del 19 Al 22 Nos hablan De fe De amor De salvación De juicio De gracia Al leer estos versos Juntos estos cuatro versos Podemos observar La creación de Dios Toda la creación Está esperando La manifestación De los hijos De Dios Porque la creación Fue sujeta a vanidad La Biblia dice Y al hombre dijo Por cuanto obedeciste La voz de tu mujer Y comiste del árbol Del que te mandé Diciendo No comerás de él Maldita sea la tierra Por tu causa Con dolor Comerás de ella Todos los días De tu vida Génesis 3 17 Solo quien es el creador Sujeta Todo Y lo sujeta En esperanza Y aun cuando la creación Perdió su verdadera finalidad Guarda la esperanza De ser liberada De la esclavitud Y de la destrucción Y alcanzar La gloriosa manifestación De los hijos De Dios En los versos Del 22 Al 27 Nos habla De fe De esperanza Aun cuando podemos Estar pasando Por sufrimientos Aguardamos Nuestra esperanza Bendita No fuimos salvos Sin sentido Fuimos salvas Separadas Redimidas Adoptadas Y aun cuando Permanecemos En este cuerpo Sabemos Que seremos Revestidas Que Jesús Nuestro Señor Y Salvador Fue preparar Nuestra morada Todo lo que vivimos En este mundo No se va a comparar Con ese propósito Que Dios Tiene Para nosotros Dios Usa Todas Esas situaciones Para transformar Nuestro ser Para que seamos Edificadas Para que crezcamos En Él Observamos A un Dios Majestuoso Poderoso Que sigue Obrando En cada una De nosotras De forma Tan especial Él lo ha Planeado Y seguiremos Siendo transformadas Hasta que nos Presentemos Frente a Él Hoy el estudio Me hace reflexionar En nuestra salvación En nuestra redención En que fuimos Separadas Redimidas Adoptadas Y seremos Coherederas En esta obra De principio a fin En esta oportunidad Que tenemos De reconciliación Con Dios En esta oportunidad Que se nos dio Y que no teníamos En cuanto Le necesitábamos En cuanto Nos ha ayudado En cuanto Nos ha reconciliado Nuestro Señor Jesucristo Con Dios Padre Reflexiono En esta oportunidad Que tenemos De conocerle Más De crecer En Él Más Reflexiono En el sufrimiento En la pérdida En cómo El tiempo Presente No se comparará Con la gloria Venidera Que es En Cristo Jesús Hoy el estudio Me hace reflexionar En esta gloria Futura En esta vida Eterna En esta Elección De vida Y tú Ya elegiste En dónde Pasará La eternidad Oremos Amado Padre Eterno Gracias Por tu enseñanza Hoy Gracias Por tu amor Inagotable Gracias Padre Por mostrarnos Tu gracia Gracias Por el sacrificio Que hizo Tu Hijo Jesucristo Gracias Porque es En Él Y a través De Él Que encontramos Reconciliación Contigo Gracias Padre Porque ninguna Condenación Hay para los Que vivimos En Cristo Jesús Gracias Porque nos Libertaste De la esclavitud En que vivíamos Y nos rescataste Nos redimiste Nos adoptaste Nos transformas Y sigues Transformándonos Nos das vida Y vida En abundancia Nos mostraste Tu luz Y nos mostraste Que cualquier Situación Que tengamos Cualquier Sufrimiento Pérdida No se comparará Con nuestra Gloria Futura Que es En Cristo Jesús Ayúdanos Padre A reconocer Esta verdad A abrazar Tu verdad Y vivirla Ayúdanos Padre A esperar En ti En el nombre De Cristo Jesús Amén Ahora si Vayamos Al devocional De ADG Pues estoy Convencido De que lo que Padecemos En este tiempo No es comparable Con la gloria Venidera Que se ha de Manifestar En nosotros Esta semana A medida Que aprendemos Sobre el proceso Del lamento Nos enfocaremos En lo que Significa Confiar En Dios Y expresar Esa confianza En nuestro Lamento Un elemento Clave En los Salmos Del lamento Es el Punto De inflexión El momento En que el Autor Expresa Su confianza En Dios En medio De su Clamor Desesperado En lamentaciones El profeta Jeremías Expresa Fe En Dios Y confianza En su Bondad Poder Y santidad Incluso En medio De la Destrucción Total El lamento En sí Mismo Es una Declaración De confianza Cuando Lloramos Y nos Lamentamos Por las Pérdidas La muerte El dolor Y la tristeza Reconocemos Que no es así Como se supone Que deben ser Las cosas Creemos Que Dios Es bueno Pero nuestras Circunstancias No nos Muestran eso El lamento Nos permite Expresar Nuestro dolor Y nuestra Tristeza Abiertamente A Dios Cuando Le pedimos A Dios Que haga Algo Por nosotras E intervenga En nuestra Situación Expresamos Nuestra Fe Y no Creyéramos Que Dios Puede Actuar En nuestro Nombre No habría Razón Para hacer Peticiones El lamento Es la práctica De compartir Nuestro dolor Con Dios Y expresar Fe Tanto En su capacidad Como en su Voluntad De ayudarnos Si bien Expresar Nuestro dolor Abiertamente A Dios Es una Parte crucial Del lamento También lo es Nuestra declaración De confianza Puede ser Difícil Confiar En Dios En lo más Profundo Del dolor Durante Esos Tiempos Podemos Leer Las escrituras Que declaran Quien es Dios Su amor Por nosotras Su voluntad De actuar Y nuestra Seguridad En él Romanos 8 18 Al 39 Es un Excelente Lugar Para comenzar Este pasaje Reconoce El sufrimiento Expresa La belleza De la esperanza Y proclama El amor Inmutable De Dios Esta semana Leeremos Este pasaje Varias veces Cada día Centrándonos En una verdad Diferente Hoy Comenzamos Por reconocer Nuestra dificultad A la luz De la eternidad Pablo No minimizó Ni trivializó El padecimiento Que él Y la iglesia Primitiva Experimentaron Le recordó A la iglesia En Roma Como la adversidad Nos acerca A Cristo Cuando compartimos Su sufrimiento Pero no importa Lo que experimentemos Nada se compara Con la gloria Que viviremos Cuando estemos Unidas con él En el cielo Somos glorificadas A través de él Y unidas con él En nuestro sufrimiento Amén Gracias Dios los bendiga ¿Vamos a ver?